Bueno, llegó a su fin la cuarta edición del Festival Internacional de Cine de Terror, Cine Fantástico, Cine Mórbido. Así es, se califica esta edición como todo un éxito y se anuncia que la próxima será titulada y será dedicada a los vampiros. El terror y suspenso del Festival Internacional de Cine Fantástico y de Terror Mórbido hacen una pausa. Al sepultar o bien clausurar la cuarta edición de Mórbido, se rindió homenaje al compositor Raúl Avista, quien alimentara los guiones de cintas como El Santo en el Museo de Cera y La Noche de los Mil Gatos, con las partituras adecuadas. El cine de terror nació con la música de terror, es decir, no se puede concebir, creo yo, una película de terror sin la música adecuada. Dejando atrás a los zombies, Mórbido advierte que en 2012 los vampiros saldrán de día. Vamos a trabajar porque es también el centenario de Bram Stoker, el que escribió Drácula, entonces va a haber muchos Dráculas. Vamos a tener invitados de Irlanda por primera vez. Ante fanáticos del género fantástico y de terror, Mórbido recomienda vivir 24 horas de Pánico, nuevo canal de TBC Networks. Pánico son 24 horas de terror, 24 horas de diversión, 24 horas para que todos nosotros, los amantes del cine de terror, no nos movamos de la televisión. Que ya sé que voy a hacer en las noches, genial poder ver películas de terror porque luego estar buscando una buena película y un pequeño asuste en la noche no es fácil en la tele, entonces disfrutar toda mi no vida viendo televisión de terror es genial. Desde Tlalpujagua, Michoacán, Armando Cedillo en la cámara, Jessica Murillo, enviados TBCN.